El Economista Televisión La compañía Arca Continental precisó que la adquisición de activos de producción de azúcar en la provincia de Tucumán, Argentina, propiedad de Grupo Minetti, fue por un monto de 41.4 millones de dólares. La embotelladora informó en un comunicado que pondría en marcha un plan estratégico para la modernización y equipamiento de las instalaciones, con lo que estima tener acceso a 100.000 toneladas de azúcar que le permitiría reforzar parte del abasto de este insumo. Con información de agencias para El Economista Televisión, Violeta Moreno. El Economista Televisión